Y esta historia es de no creer. En Bosa, los muertos están cobrando las mesadas ante el distrito. La alcaldía local identificó más de 80 casos de abuelos que ya fallecidos seguían cobrando el subsidio de alimentación. Las autoridades iniciaron, por supuesto, las investigaciones pertinentes y detectaron que eran los familiares quienes estaban suplantando a los adultos mayores para reclamar los dineros. Estos ciudadanos ya fueron reportados a las autoridades y podrían pagar hasta tres años de cárcel. En la localidad de Bosa, Abuelos Fantasma, están reclamando las mesadas que ofrece el distrito. Son los mismos familiares de la persona mayor que fallece, quien se queda con la tarjeta y con la clave, posiblemente porque el abuelo se la compartió en vida, y van y reclaman nuestros 120 mil pesos del subsidio. Las autoridades descubrieron que una de las abuelitas beneficiares del subsidio de alimentación paradójicamente falleció por desnutrición. Se presume que la hermana, o sea, la hija del adulto mayor, siguió retirando el subsidio, nunca se lo dio, incluso después de fallecer siguió retirándolo y por eso reporta nuestra base de datos como para cobro persuasivo. 87 personas fueron identificadas cometiendo este fraude, que le ha costado a la alcaldía local más de 10 millones de pesos. El delito es suplantación, porque realmente una vez la persona ha fallecido simplemente están suplantando con su tarjeta y reclamar estos dineros. Queremos agotar con ellos primero un cobro persuasivo, que se acerquen, ellos ya saben quiénes son, han sido citados en reiteradas oportunidades, y si no, pues nos veremos también en la necesidad de reportar ante las autoridades el delito de suplantación, que tiene hasta tres años de prisión. La alcaldía de Bosa atiende a 4 mil abuelitos, les ofrece capacitaciones nutricionales y un subsidio de alimentación cada mes.